En una especial atención tenemos la atención a lo que es a las zonas industriales. A través de nuestro alcalde tendremos unas mesas de trabajo con la Cámara Industrial para evaluar cada una de las zonas industriales y el aporte que podemos hacer todos en conjunto para la recuperación integral de ellas, tanto en limpieza como una especial atención en materia de vialidad. Ya nosotros hemos atendido parte de la avenida principal de la zona industrial 2 con lo que es alumbrado público, así como con asfaltado. Necesitamos la incorporación también de lo que es los compañeros de Hidrolar que van a incorporarse a la atención de alguna fuga de agua potable y de agua servida para nosotros posteriormente proceder al asfaltado en las mismas y no solamente en esta zona industrial 2, sino también atender parte de la zona industrial 1 y parte de la zona industrial 3.